muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy le traemos un aviso de la administradora de subsidios sociales estaremos hablando de el pago y de otras informaciones con respecto a las pensiones y unos bonos vehiculares por ahí también tenemos pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora ver a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocarme pues sin más preámbulos señores no vamos a perder tiempo seremos breves miren hoy estuvimos hablando de dos citados en dos vídeos diferentes quiero que sepan que en la descripción de este vídeo ustedes van a tener a su disposición dos citados el primer listado es de un bono vehicular eso fue señores para las personas afectadas el día 4 de noviembre con las inundaciones en santo domingo los que fueron afectados con los vehículos que tuvieron problemas con sus vehículos y el seguro no le cubría entonces hay un bono para esa gente hay un listado en la descripción de este vídeo hay otro listado señores que contiene los datos personales de dos mil seis personas estos son entre discapacitados y y también envejecientes estamos hablando de pensiones de seis mil pesos para esas personas también estará exaltado en la descripción de este vídeo quiero que sepan que mañana para lo que quieren saber con respecto a los discapacitados porque todavía las personas que tienen familiares discapacitadas pueden integrar a sus familiares como se hace todo el proceso mañana nosotros le estaremos dando todas las informaciones posibles para que usted continúe haciendo el proceso y pueda ser integrado su familia que ustedes tienen me recuerdo que es para personas de 0 a 17 años si usted tiene este tipo de familiares discapacitados comprende entonces por otro lado hablemos del aviso miren por acá hay un aviso de la administradora de subsidios sociales señores antes antes de que continuemos con con el aviso quiero que sepan que en el primer comentario estaré dejando el enlace de mi página de facebook una página que ya estamos transmitiendo en detalle por ahí detalle informativo y que será usado en los próximos días porque este canal estará en mantenimiento entonces eso estábamos que vayan y le den a seguir esa página para que cuando comencemos a transmitir por ahí usted no se pierda las informaciones que vienen verdad miren por acá un aviso de la administradora de sus ciencias sociales dice a desinforma que el personal de la oficina de atención al ciudadano o delegaciones estamos hablando a nivel nacional señores así como el de la sede principal no laborará el viernes 30 o sea mañana 30 no va a laborar debido al feriado del año nuevo pero oigan esto ahora lo que dice la dirección es administrativa o también las direcciones administrativas y financiera así como tecnológico como tecnología de la información y la comunicación estarán laborando mañana el viernes 30 hasta la 2 de la tarde y retornaremos a nuestros labores el lunes de el lunes 2 de enero del 2023 señores hay un detalle por acá que yo quiero que usted conozca ellos dicen que ellos dicen que la dirección es administrativa y financiera así como tecnológica de información y comunicación estarán laborando mañana hasta las 2 de la tarde porque yo hago énfasis en ese detalle todo el personal no va a estar trabajando pero habrá un personal que estará trabajando hasta las 2 de la tarde lo que tienen que ver con la administración y habla también con financiero y tecnológico o sea porque ese personal va a trabajar mañana porque ustedes creen bueno yo no sé el por qué pero me parece que si ellos van a traer si ese equipo que es oiga me el directivo el que dirige el administrativo el que administra los administradores también estarán los lo que manejan el dinero el financiero y el tecnológico que hace depósito entonces para mí para mí que mañana habrá algo no sé qué es pero mañana antes de las 2 de la tarde es posible que haya algo para los beneficiarios que es no sé no sé señores comprende pero dejamos esa ventana abierta porque como mucha gente está esperando el pago de un bono y quiero que sepan que yo escuché por ahí yo escuché por ahí que existía la posibilidad de que si no lo hacían hoy lo hacían mañana pero ahora veo este aviso que van a retirar todo el personal menos el personal administrativo menos el personal financiero y menos el personal tecnológico por qué por qué algo se trae en verdad para mañana yo no sé qué usted opina sobre eso quiero que lo que usted piense sobre el tema me lo deje en los comentarios señores pedimos disculpas nosotros le dijimos que estaríamos haciendo un directo hoy en la noche pero tenemos inconveniente todavía vinieron me cambiaron el equipo del internet y el internet ni para arriba ni para abajo peor peor ojalá y mi proveedor se dé cuenta que yo estoy hablando de ese tema para ver si él puede solucionar verdad porque ya estamos cansados de hablar del mismo tema entonces señores pues sin más preámbulo me deja en los comentarios que usted opina sobre este tema verdad el por qué no estará funcionando mañana solamente ese equipo pero además recuerde que en la descripción de este video estarán los formularios verdad en la descripción estarán los formularios y quiero que sepan que en el primer comentario de la caja de los comentarios entonces estaremos dejando lo que es el enlace de la página de facebook así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes que descansen y nos vemos mañana temprano y Gracias por ver el video.